Otra de las áreas importantes en el Corral de Engorda es la que se relaciona con el manejo a la recepción del ganado y con el manejo sanitario de los animales. Esta área es muy amplia y cubre distintos aspectos. La primera de ellas viene siendo la compra de ganado. Las condiciones actuales de producción de becerros han hecho que se force muchísimo las condiciones y que se llegue al punto en donde los animales prácticamente adquieren cualquier tipo de animales en las condiciones que sean. Porque como prácticamente la oferta es muy baja, pues uno tiene que conseguir lo que haya para poder cumplir con este proceso de producción en el confinamiento. Sin embargo, siempre es conveniente intentar hacer una selección para iniciando nosotros con evitar enviar al Corral o enviar a las áreas de confinamiento. Al ganado que esté evidentemente enfermo, que esté golpeado, que vemos que tiene abscesos, que esté herniado. Eso más vale venderlo ahí localmente donde se adquirió, si es que estamos forzados a comprar todo el lote. Y también otro detalle que tenemos que evitar es adquirir animales recientemente destetados porque su sistema inmunológico no está muy desarrollado. Y además estos animales están enfrentando el estrés precisamente de desprenderse de la madre, empezando a tomar otro alimento y además los vamos a someter al estrés del transporte. Todo esto es una serie de eventos no deseables para los animales que vamos a meter a un sistema de producción que no conocen. De hecho, se ha establecido que vale la pena ofrecer un estímulo económico para los animales que durante los 30 días antes de que se envíen a un corral ya han sido vacunados, si no 30 días, por lo menos 15 días. Básicamente esto les permitirá a esos animales llegar en buenas condiciones con un sistema inmunológico ya más estable, protegidos contra ciertas enfermedades. Y también, por otro lado, identificar a los proveedores de ganado que siempre nos están mandando animales que presentan elevados porcentajes de morbilidad y pues evitar esos proveedores o pagarles menos, porque nosotros en el corral de engorda se va a invertir una cantidad adicional para que esos animales puedan sobrevivir. Hay una fase que se conoce como precondicionamiento en la cual uno sugiere que los animales que se van a enviar a un corral se desteten por lo menos tres semanas antes, se les proporciona una dieta muy parecida a la que van a recibir en el sistema de producción en confinamiento, porque eso les ayuda a aprender a usar el comedero. Si el mercado lo pide, pues habría que castrar o descornar. Y durante esas tres semanas, nosotros proporcionarle a los animales una vacunación contra enfermedades virales y contra enfermedades clostridiales, además de darles una desparasitación interna y externa. Esto es la fase de precondicionamiento que se pudiera dar para estos animales, proporcionarles alimento y prepararlos para que lleguen en buenas condiciones al corral de engorda. Este es otro ejemplo en donde los animales están preparándose a punto de entrar ya a la fase final de confinamiento. Otro detalle que nos tenemos que fijar con estos animales que se están comprando, es una situación que denominamos como actitud. ¿Por qué nos importa? Pues porque esta actitud nos va a reflejar a nosotros cómo se van a comportar los animales. Y hay una clasificación de esta actitud. Si nosotros encontramos animales que son alertas, que están con los ojos abiertos, pero no nerviosos, pues les podemos dar una clasificación de uno. Si los ojos de los animales están medio abiertos, pues es una clasificación de dos. Y definitivamente el animal que se ve enfermo, que tiene esa posición de la cabeza ya baja, pues les damos una actitud de clasificación de tres. Y nosotros vamos a tratar de evitar comprar este tipo de ganado porque definitivamente no va a tener un buen comportamiento en el corral. Aquí podemos ver un ejemplo, es ganado recién llegado y en el fondo vemos un animal que evidentemente muestra un comportamiento distinto al resto del grupo. Aquí aparte de la diferencia evidente de peso, pues vemos que su actitud no es muy alerta, no está en buena condición. Y entonces bueno, ya sabemos que este animal va a entrar en desventaja en comparación con los otros animales. Si nosotros podemos conseguir ganado que ya está adaptado al comedero, podemos garantizar que va a tener una mayor ganancia diaria de peso, pues porque ya no va a perder tiempo en aprender a conocer el alimento y en aprender en dónde están los comederos. Entonces, esta es otra de las ventajas de comprar ganado y otra de las situaciones que nos aumenta a nosotros la calidad de este mismo. También debemos tener en cuenta de que la calidad más baja del ganado la tenemos en el ganado más pesado. O sea, normalmente cuando nosotros estamos adquiriendo ganado pesado es porque ya no pudo desarrollarse en condiciones adecuadas en el predio donde nació o por donde pasó. Y entonces no lo fueron comprando, no fueron adquiriendo los otros compradores, se fue quedando, se fue rezagando y ya llegó a un peso mayor. Y nosotros pues ya estamos comprando los problemas de ese productor, dentro de los cuales también debemos considerar que puede ser ganado muy agresivo, que no es muy productivo. Entonces, nosotros tenemos que evitar prácticamente comprar ganado que ya básicamente va a llegar al corral a morir, porque las condiciones en las que estuvo eran bastante desventajosas. Hay algunas sugerencias que nosotros debemos considerar cuando queremos embarcar ganado a nuestro corral. O sea, nosotros tenemos que evitar llevar animales nerviosos y poco manejables. Los animales que tienen descargas oculares o nasales, si están deprimidos, si no comen, si están rígidos al caminar, si en el morro ya tienen costras que nos indican que ya tuvieron una enfermedad, si están salivando, si tienen diarrea, si su respiración no es adecuada o si ya tienen una tos húmeda. Entonces, todas estas consideraciones las debemos tomar en cuenta para nosotros evitarle problemas al corral en donde va a recibir estos animales, porque básicamente los va a meter a la enfermería y va a invertir y lo que el corral quiere es recibir ganado en buenas condiciones para iniciar de inmediato el proceso productivo. Este es otro ejemplo de cómo llegan los animales con diferentes condiciones. O sea, los animales están prácticamente tratando de descansar, recuperarse, rehidratarse. Y algunos cálculos que se han hecho para tratar de identificar cuál es el efecto de comprar ganado enfermo, o sea, cuánto nos cuesta económicamente, un estudio refiere que dependiendo del número de tratamientos que recibe contra el complejo respiratorio bovino, se ha visto que hay un impacto directo sobre la ganancia diaria de peso que se llega a reflejar mínimo en 15 dólares, y si se le suma el peso de la canal menor que tuvieron los animales, pues las pérdidas llegan a ser hasta de 23 dólares. Si se tuvo solamente un tratamiento, suben a 31 dólares, si son dos tratamientos, y de más de tres tratamientos o tres tratamientos ya sube a más de 50 dólares. Esto sin considerar todavía el costo de la mano de obra y el mayor tiempo que está en el corral. O sea, solamente el costo de tratamiento es el impacto que está aquí medido. Entonces, comprar ganado enfermo tiene un impacto negativo sobre la productividad del corral. Otro aspecto que nosotros cuidamos es lo que conocemos como merma, o sea, la diferencia de peso que hay en los animales entre el peso de origen y el peso de llegada al lugar en donde van a producir. Y hay un número que nosotros nos tenemos que fijar. Si esta merma es menor del 12% del peso vivo, podemos nosotros recuperar ese peso porque generalmente se trata de líquido ruminal, orina, heces, y no tiene un impacto negativo en la productividad. Sin embargo, si esa merma, esa diferencia entre el peso de origen y el peso de llegada al corral es mayor al 12% del peso vivo, entonces sí tenemos un impacto negativo en la productividad. Nos aumenta también la morbilidad, el sistema inmune no está muy adecuado, hay poca pobre respuesta, aumenta la mortalidad de los animales crónicos, y la productividad en cuanto a ganancia de peso y conversión alimenticia es mucho mayor. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando hay más de un 12% de peso vivo en pérdidas, el agua que se está perdiendo ya es agua de las células, ya es agua dentro de los tejidos. Entonces esa agua ya es mucho más difícil de recuperarla y ya tenemos un impacto mucho más negativo a que si lo tenemos solamente con la pérdida de los líquidos ruminales, de la orina y de las heces. Ya estamos perdiendo agua de los tejidos. ¿Por qué aumentan estas mermas? Bueno, todos los factores que intervienen. Cuando uno consigue ganado, pues no viene todo de un solo lugar, viene de diferentes localidades, hay una distancia que van a viajar esos animales hacia el lugar en donde se concentran, que es el centro de acopio. Luego el tiempo que sucede en que esos animales estén concentrados en el centro de acopio antes de ser mandados al corral. Y durante todo este trayecto, ya que pueden pasar dos, tres manos, dos, tres dueños, pues los animales reciben diferentes alimentos y el rumen de los animales necesita por lo menos unos siete días, de siete a diez días para adaptarse a la nueva dieta. Entonces estos animales están en un estrés nutricional permanente y aparte pues no los están tratando con las enfermedades, tratando las enfermedades que presentan de una manera oportuna y adecuada. Además puede haber complicaciones durante el viaje, puede haber fallas mecánicas en los camiones y puede haber baños o estaciones cuarentenarias antes de llegar al lugar de destino. Entonces las mermas es un aspecto muy muy importante. Se pueden llegar a ver animales que están prácticamente muy deshidratados, con muchas deficiencias, con muy poco estado de carnes, en donde evidentemente la pérdida que tuvieron es muy grande. O sea, básicamente hay muchos animales que llegan prácticamente a morir. Los corrales, si no cuidamos nosotros este aspecto. Ya cuando el animal está en el corral, hay diferentes prácticas que se le realizan a los animales, en donde ellos van a recibir una serie de vacunas, una serie de inyecciones para desparasitarlos, se les ponen vitaminas, se les coloca un implante, se les hace marcaje. En algunos lugares, que es la mayoría de los corrales, se les efectúa el descorne, se les toma temperatura para identificar si tienen fiebre o no, para decidir qué tipo de metafilaxia se les va a aplicar, se lotifican los animales, y se desarrollan una serie de prácticas. El momento para realizarlas depende de cómo vengan los animales. Si vienen de un lugar cercano, puede ser al día siguiente, pero normalmente se está sugiriendo que se esperen dos días de que llegaron los animales para que con un suministro de agua adecuado y con un forraje de buena calidad, empiecen ellos a rehidratarse, a llenar el rumen y empiecen prácticamente a recuperarse de ese viaje. En el siguiente video, les voy a mostrar algunas de las prácticas que se realizan. Pueden ver que se está limpiando la oveja, se está secando con una cualla, mientras en el otro lado se le está poniendo vitaminas croniales, virales, ahí se le puso el implante, también se le colocó un arete, se le está poniendo un herviero para levantarlo, se lee el número de identificación, el control nacional que se tiene, se le desparasita, y se le aplica la vacuna intranosal. Lo que no alcanzamos a ver aquí es que se le tomó la temperatura y se le colocó una marca de fuego propia del corral y aparte se le pusieron vitaminas en uno de los extremos. Entonces, como pueden ver, es un manejo muy intenso en el momento de la llegada y si vienen estresados los animales, pues hay que tener la consideración. Quiero mencionar que a pesar de que es una práctica muy común el descornar a los animales, ya existen algunos corrales que no están realizando la práctica de descornado, no están realizando el despunte de esta cornamenta y ellos reportan que no tienen ningún problema de peleas y ningún problema de decomiso de las pieles o de músculos por lesiones por estos cuernos. Y esta es una práctica que esperemos se generalice porque además de lo doloroso, pues con estos ejemplos empezamos a ver de que realmente no es tan necesario. Aquí claramente se ven animales con la cornamenta muy puntiaguda y aparte, pues los animales se notan tranquilos, no hay peleas y les repito, no se reportan daños en la piel ni en los músculos. Otro detalle muy muy importante es la identificación del ganado. Necesitamos forzosamente tener una referencia para conocer su historial de manejo, los pesos de los animales a la entrada, si es que se pesa el reimplante o cuando salen y los tratamientos que han recibido si es que se enfermaron esos animales. También se requiere que estas marcas se hagan en áreas periféricas que se utilicen aretes individuales para nosotros poder hacer todo el seguimiento, la trazabilidad y estas aretes pues colocarlos en las áreas menos irrigadas de la oreja para que nosotros no tengamos contaminaciones si no tengamos procesos de infección. Hay marcas permanentes, se usa total, se usa de manera rutinaria en los corrales porque se les pide que tengan una identificación, cada corral, aparte de su fierro, que tienen un control de estado para el seguimiento de las campañas de brucellosis y tuberculosis. Este es otro aparato que es lo mismo, este es eléctrico, el anterior se usa muy común y como pueden ver hay una serie de aretes que se colocan, unos para identificación individual de los animales y otros para lotificarlos y para saber exactamente de dónde vienen, cuándo llegaron y cuál es su permanencia. Una práctica importantísima para que nosotros mantengamos una buena productividad es lo que conocemos como lotificación. Se trata de hacer grupos homogéneos de ganado, hacerlos en el menor tiempo posible, los criterios más utilizados que nosotros usamos son la talla, el sexo definitivamente, no se sugiere mezclar machos y hembras en el mismo corral, el peso y todo esto nos va a ayudar a nosotros como para tener un mejor control de todo tipo y sobre todo para evitar que nosotros tengamos al final del ciclo una gran diferencia y sea mucho más fácil la comercialización de estos animales. Hay que recordar que si nosotros tenemos al principio un rango de peso amplio, por ejemplo, 60 o 80 kilos, al final del ciclo vamos a tener una mayor diferencia, o sea, esos 60 o 80 kilos se nos van a ir a 100 o más de 100 kilos, entonces va a ser mucho más difícil la comercialización de los animales. ¿Qué es la comercialización